El documental de Punta Arenas Luego viajé a Cuba donde estudié documental y realicé piezas audiovisuales allá Algunas de esas han sido mostradas en festivales de Cuba Lo cual me dejó bastante satisfecho durante un tiempo realizando documentales El año 2005 regreso a Punta Arenas y el año 2006 junto a un amigo Somos creadores del canal de la Universidad de Magallanes, UMAC Televisión Un proyecto que ya tiene 13 años que liga básicamente la educación Una televisión educativa sin fines de lucro Y en la cual en estos momentos nos estamos abocando a realizar piezas audiovisuales Junto al Poder Judicial Es una alianza muy interesante porque estamos tratando de crear piezas audiovisuales Que tengan la calidad suficiente para poder ser distribuidas No solamente aquí en Magallanes sino también en el país Y ojalá fuera del país Agradezco la invitación que me hiciera la luchadora Federación Obrera de Magallanes A través de la persona de su presidente, el señor Muñoz Agradezco por cierto vuestros aplausos Que yo sé que no son para mí Sino para las ideas de las que solamente soy una portadora Las ideas de la libertad Hablo de la libertad De la libertad para pensar De la libertad para decidir De la libertad para ser feliz El Poder Judicial tiene un acceso increíble a archivos Que cuentan parte de nuestra historia que no son muy conocidas Hace unos años tuvimos la interesa de realizar un primer largometraje Que se llamó Fuego, la Federación Obrera de Magallanes Que le fue bastante bien creo yo Fuimos muy humildes con esa película Y luego de todo el aprendizaje que logramos ahí Nos dimos cuenta que existe una manera de poder contar Nuestras historias desde acá, desde Magallanes Entonces creamos un modelo de producción colaborativa En donde primero manda nuestro territorio Primero el territorio tiene todas estas historias Que son súper importantes, interesantes Es bueno primero entonces que las conozcamos Luego de eso pasamos a ver de qué manera podemos hacerlas conocidas ¿Cierto? Para que la gente conozca parte de su historia Y en este modelo de producción colaborativa Nos dimos cuenta de que podemos hacer películas Invitando a la comunidad magallánica a ser parte de ellas Y la manera en cómo lo hicimos es muy interesante porque invitamos a la gente A los habitantes de Magallanes a ser parte de la película Tras cámaras o frente a cámara, extras, actores, actrices, técnicos Y de esa manera estamos enseñando a la gente como hacemos películas Y el habitante magallánico es parte de la película Entonces ocurre algo maravilloso que es darse cuenta de la importancia de la creación de una imagen audiovisual La importancia de la persona que toma un cable La que está sujetando un panel de luz Es un trabajo tan hermoso que el público Que el habitante magallánico se da cuenta de la importancia de eso De la creación de una imagen de calidad Y a partir de eso creo yo que existe también la educación Los niños están jugando al cine El que más sabe de esto es el director de fotografía Que está ahí traído directamente desde Francia Hoy día vamos a hacer, se supone que son tres planos Pero todo puede ser Desde hace dos años estamos trabajando en la realización de una película Que se llama Chumja Lugum, Cacique Mulato Que es la historia del pueblo tehuelche Que habitó esta zona Ha sido muy interesante la manera en que estamos realizando esta película Porque es súper difícil hacer cine, ya sabemos cierto, en Chile Y con mayor razón es súper difícil hacer cine aquí en Patagonia No tenemos todos los recursos, no tenemos toda la técnica No sabemos todo Entonces nos hemos dado cuenta de que este modelo de producción colaborativa Nos lleva a necesitar algunas otras cosas ¿A qué me refiero con esto? Es súper interesante cómo nosotros podemos lograr materiales de calidad Pero quedamos estancados de alguna manera No existe aquí industria cinematográfica Entonces, pero por otra parte sí viene mucha gente de afuera a filmar Con unos equipos increíbles, técnicamente avanzadísimos Entonces nosotros no tenemos eso, que es lo que me gustaría a mí Que nosotros pudiésemos aprender, que colaboremos A la gente que están mirando para acá, para Patagonia, para esta zona Y que quieren venir a filmar Vengan, filman con nosotros, nuestros proyectos, enséñennos Nosotros aprendemos y podemos de alguna manera elevar nuestro nivel de realización Soy bastante humilde en el sentido personal de qué es lo que quiero Ya, me interesa a mí la imagen porque lo que estamos haciendo entre todos va a ser posterior Con esto quiero decir que lo que estamos haciendo hoy día Si se mantiene en un lugar, en una biblioteca audiovisual Va a poder ser visto por los nietos, por generaciones futuras Van a poder conocer el Magallanes de hoy Van a poder ver cómo, de alguna manera, en esta incipiente industria audiovisual Que puede existir en Magallanes Cuáles fueron estos primeros atisbos, ¿cierto? Estos primeros, no sé Son batallas que uno puede dar de repente para realizar estas películas Pero creo que eso es lo que busco Yo quiero... Lo que hago quizás no es para hoy Es para unos años más Y eso creo que me tiene muy contento Y creo que el territorio está hablando de alguna manera a través de mí ¿Qué pasa? Súbase Súbase Si no sube, lo va a tener que llevar amarrada Súbase 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 Gracias.